En la historia de la administración pública estatal, y esto no significa que no hayamos cumplido bien nuestra encomienda y nuestro trabajo. Mi vocación es de administración pública, mi vocación es de servicio, y mi vocación desde luego que es política para salir adelante en Quintana Roo, en Dalesio. Guadalupe Lugo, felicito a la señora Lidia por el programa. ¿Invitará a Greg? Me gustaría que él también le respondiera a la población, así como están cuestionando a Roberto Borges. Claro que sí le vamos a preguntar a Gregorio, y no le voy a preguntar yo, en estos programas en donde estén los precandidatos, los candidatos después, a gobernar el estado de Quintana Roo, el fuego cruzado va a ser entre usted y ellos. Yo aquí, sentadita, calladita y leyendo, me voy a ver más bonita. Calladita te ve más bonito, dicen. Sí, porque de repente nosotros los periodistas pensamos que tenemos el pulso, el sentir de todas las capas, y no es verdad. No nos acercamos tan frecuentemente a unas y a otras, pero esto sí nos da la oportunidad de que ustedes, que son los que están compitiendo, vengan. ¿Te las vas a llevar? Te las estoy ordenando, Lili, y me las llevo. Llévatelas para que algunas tienen ahí los teléfonos y puedas establecer contacto con ellos. Israel Molinación, ¿no se puede enfrentar los intereses empresariales que han dividido este estado y lo han depredado hasta el agotamiento? ¿O también espera usted recibir su lanita, sus cuotas, dicen aquí? Israel, yo creo que aquí el gran reto es que solamente haya un solo Quintana Roo, y ningún interés puede estar por encima de lo que hoy en día es lo más importante, que es el desarrollo de Quintana Roo. Quintana Roo ha avanzado mucho. Quintana Roo hace 36 años estaba apenas naciendo en su vida como estado libre y soberano, y hoy Quintana Roo ha sido garante de oportunidad de desarrollo para muchos mexicanos de otras entidades de la República que no han tenido oportunidades en sus estados. Esto es muy importante. Si Quintana Roo no se hubiera desarrollado como hoy en día ha tenido un crecimiento exponencial, que tenemos los tres municipios que más crecen en toda Latinoamérica, muchos mexicanos no tendrían trabajo, muchos mexicanos no tendrían esperanza de vida, muchos mexicanos del sureste de México que no habían encontrado respuesta en sus lugares de origen, no tendrían hoy un mejor futuro para sus hijos y para sus familias. Quintana Roo es muy grande. Quintana Roo no puede ser botín de ningún grupo o de ningún empresario. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos para sumar y seguir creciendo. Quiero hacer un paréntesis y pedirles, por favor, que dado que hoy me está subiendo el rating muy a gusto, tenemos muchísimos mensajes y muchas llamadas, por favor suplicarle, no es, estos teléfonos no son para que mande usted su mensaje diciendo, yo apoyo al licenciado Roberto Borges porque es el mejor, porque de esos estamos totalmente saturados. No es para equilibrar ni para decir, mira todos los que están, es para que usted me haga el favor de preguntar. Pregunte, enfréntelo, dígale lo que sienta. Bueno, eso, eso sí va a tener lectura en este programa. Lo otro, discúlpeme, lo tendremos que pasar por alto. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado Frente, ¿qué le plantearía usted al candidato del PRI a gobernador? Pediría mucho apoyo a la educación y a la seguridad, de hecho es el punto número uno. A veces, por ejemplo, hay trabajos pero piden secundaria y muchas madres no tenemos la secundaria terminada. Eso es lo que pediría, que apoyara mucho a las madres solteras. Que se dedique más a lo que es el empleo y la seguridad, que haya mayor seguridad aquí en Cancún. Y en todo el territorio de Quintana Roo. Pues más que nada que mejoren las calles, ¿no? Que más, que le den dinero, o sea, bueno, que ayuden a la gente mayor, ¿no? A la gente que no tiene, más que nada, a la gente enferma que no tiene familia. Pues, ¿cuáles son sus opciones para que Quintana Roo sobresalga? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué le daría al pueblo de Quintana Roo? Es que casi por lo regular siempre todos dicen y prometen y siempre salen con que nunca, nunca cumplen con lo que dicen, ¿no? Y pues ya uno ya no, ya dice uno ya para qué más pedir o decir si nunca le cumplen a uno. Yo le preguntaría cuál sería su plan de seguridad. Número dos, pues le preguntaría cómo crear más empleos para las personas que trabajen, que dependemos del turismo, ¿sí? Esa sería mi segunda pregunta. ¿Cuál sería un plan alterno en caso de que esté una temporada baja? O cómo poner un seguro para los trabajadores que los despiden cuando la temporada baja. Esas serían mis preguntas más importantes. La verdad es que no le preguntaría nada ni le plantaría nada, porque realmente la política en México es... Y realmente yo no votaría por ningún candidato en específico. Dime, 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 dime la verdad. Y por favor, desengáñame mejor. Lo quiero así. Que yo prefiero un puñal a la duda de... Mira, aquí hay, si nos damos cuenta, las posiciones de algunos de nuestros compatriotas, de nuestros, de los ciudadanos, aquí en Benito Juárez y en otros municipios. Lo que uno habla es la voz de mucha gente. El señor que dice al final, que opina al final, yo no voy a votar por ninguno. Es la voz del abstencionista. Es la voz del ciudadano que no quiere comprometerse. Es la voz del ciudadano que tampoco ya confía en los políticos. ¿Tú qué le vas a decir a todos los que se conforman ese bloque, que cada vez es de un porcentaje mucho mayor de ciudadanos que no votan? ¿Qué hagan? ¿Que voten? ¿Que voten por ti? ¿Que voten aunque voten por otro? Muchos de ellos, todos los días, todos los días platico con muchos ciudadanos de Quintana Roo, que no están definidos, inclusive si van a emitir su voto, o si tienen alguna preferencia por algún partido o por algún candidato. Yo creo que ahí lo más importante es hablar con la verdad, hablar de frente de un proyecto político, decirles cuál es la esperanza que puede tener Quintana Roo fincada en el trabajo de Roberto Borges. Y así lo hago todos los días, Lilia. Lo hago fincando que los jóvenes podemos salir adelante en Quintana Roo y que podemos darle oportunidad de desarrollo a todos los grupos que hoy en día tienen el interés de poder participar en política. Yo creo que lo más importante es que la gente quiere ser escuchada, que la gente quiere sentir a sus políticos. Muchas veces la política se hacía del escritorio o se hacía a través de pura imagen. Yo creo que hoy en día político que no pise la calle, político que no sienta a la gente, político que no se comprometa de verdad, no va a poder trascender. Y sobre todo hay que hacer la campaña como partidos políticos y como personas. Esto no es tarea nada más de los políticos ni del gobierno para que la gente acuda a votar y también legitimar a sus autoridades. Nos dice Héctor Pastrana, lo más importante y que creo a todos nos interesa es saber qué plan tiene él, bueno, es decir, Roberto Borges, como aspirante para detener al crimen organizado, para que no avance como en el norte y centro del país, porque ya se ven algunos casos preocupantes en Quintana Roo. Yo creo que hay que blindar nuestras fronteras. El tema de nuestra frontera sur es importante y desde luego la coordinación con nuestros cuerpos de inteligencia militar, tanto en el tema de la Armada como en el tema del Ejército, tiene que ser de suma importancia para Quintana Roo. Hoy en día estos casos que hemos visto en el tema de Benito Juárez, en el tema de solidaridad y en el tema de la Riviera Maya, la única manera de darle solución es con un cuerpo de inteligencia estatal que sea quien se adelante a la delincuencia organizada, quien esté permanentemente vigilando con una capacitación muy importante para un grupo especial que vaya en contra de la delincuencia organizada. Hablemos del tema de tráfico de indocumentados, tráfico de ilegales, narcotráfico, todo lo que se refiere a delitos que son del fuero federal. Contrabando. Contrabando. Porque ahora los aparatos estos que descubrieron en el centro de espionaje tuvieron que comprarlos en algún lugar y no fue precisamente... Contrabando, todo lo que se refiera a equipo de espionaje, todo lo que se refiera y que atente en contra de la integridad de los quintanarroenses y de nuestras generaciones, soy tajante en el tema del narcotráfico, tenemos que ser puntuales y tenemos que ser duros en este tema. Hay que perseguir a los delincuentes que hoy en día están atentando en contra de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y Roberto Borges no solapará ningún acto delictivo que atente contra Quintana Roo. Por el contrario, vamos desde el primer momento a salir con todo, con una estrategia bien coordinada con los mandos de la Policía Federal, con el gobierno para poder hacerle frente al crimen organizado y hacerlo también de una manera ordenada, no al garete, y que esto luego represente una guerra innecesaria para los quintanarroenses. Tenemos que adelantarnos y tenemos que ser certeros con el tema de la seguridad pública. Y mucha capacitación, de nada nos sirve tener 200 patrullas.